Ahora con el coro de la colita que dice así A ver, a ver, a mover la colita ¡A mover la colita! Bueno, todo el mundo a la pista y a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y la artaga en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el paco total cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita Si no la mueves se te va a poner manita Bueno señoras y señores Vengan para que le enseñe a menear la colita Junto, pa' la izquierda, junto Junto, pa' la derecha, junto Pa' la izquierda, junto Con la cintura, junto Con la cadera, junto Pa' la izquierda, junto Pa' la derecha, junto Junto, pa' la izquierda, junto Pa' la derecha, junto Con la cintura, junto Con la cadera, junto Pa' la izquierda, junto Con la cintura, junto A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita La mueve la sirena, y el caballito de mar Y la mujer maravilla, al bailar con superman Pa' que se bañen las penas, y se alegre el corazón Vamos todos a moverla, al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita ¡Epa! ¡Ajá! 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 No, 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 no.